¡Buenas! 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 El unboxing de hoy, Nintendo Switch o Leth. Quédense conmigo y acompáñenme con esta experiencia. Como ya es tradición de BitKey, vamos a ver toda la caja por los costados. Frente, atrás, un lado, el otro, para que apreciemos bien desde inicios antes de abrir el producto hasta el final. Por todos lados, el logo de Nintendo. Y ahora sí, viene la magia. Como ya es tradición, vamos a observar un costado con características del otro lado, imágenes muy coloridas. El otro costado, también con descripciones de el producto. Ya sabemos cómo funciona esto, resaltando que es modelo OLED. A mí me gusta mucho el color blanco, por eso mismo la escogí así. Aunque tal vez me arrepienta después porque con la empolvadera, seguramente la mugre se le va a notar mucho más. Ahora sí, a lo que vinimos. Voy a tratar de que mis manos no estorben, pero bueno. Es imposible. Levantamos la tapita, cuidadosamente, delicado. De primera línea tenemos los Joy-Con del mismo color, blanco. Y nuestra pantalla Switch. Y nuestra Nintendo Switch, envuelta en una bolsa. Levantemos, la voy a poner ahí un ratito para compararla con la Switch de primera generación. En estricta teoría, el case es exactamente el mismo tamaño. Pero si pueden observar, la Nintendo Switch original tiene un recuadro negro que no tiene pantalla como tal. Ese recuadro negro fue eliminado para darle una pantalla más grande a la Switch OLED. Por otras diferencias son mínimas, que estaremos viendo más adelante a detalle. Pero en esencia no parecen diferenciarse mucho del tamaño, aunque la pantalla de la OLED sí es un poquito más grande. Vas para afuera, mi amor. Ahí se aprecia mucho mejor que no tiene ese recuadro negro que yo les mencionaba. Ahí, para que sea un poquito más evidente, aunque, repito, aunque las Switch son del mismo tamaño, la pantalla sí tiene un tamaño mayor. Otra vez revisando, no parecen tener gran diferencia. En la parte de atrás, es evidente la patita de la primera Switch versus la pestaña, que ya es más grande y más sólida, de la OLED. Que, sinceramente, hacía falta. Los puertos compatibles con los Joy-Con, en esencia, son lo mismo. Les decía, esta patita, que habría que quitar con un poco de cuidado, se siente frágil. Y ahora, en Switch OLED, tenemos una pestaña que ocupa casi todo el cuerpo de la pantalla. Se siente un poco más firme y sólida, y se puede recargar a diferentes grados, dependiendo el ángulo en que tú lo quieras acomodar. Joy-Con, color blanco, me gusta mucho este color. Se sienten exactamente igual. Vienen en bolsitas independientes, atrás, al frente, no parece cambiar mucho. Vamos a ponerlas en la Switch, y vamos a hacer lo mismo con la Switch original, para que vean ambos modelos y se perciba mejor las diferencias. Como ven, retiro el primer piso de la cajita, y abajo encontramos el resto, lo que nos falta. Ay, se cayó. Ah, sí, olvidaba. Aquí viene oculto, pues, una especie de manual, Health and Safety, Seguridad y Salud. Pero bueno, no, eso yo no los leo, aunque debería. Ahora sí, en su bolsita, pues viene con su cable HDMI para conectar el dock a la televisión, o mejor dicho, pantalla. Aproximadamente es de un metro más o menos, para conectar a la corriente, también dentro de su propia bolsa independiente. Más abajo encontramos el soporte para conectar los Joy-Con, y parezca que agarramos un mando Pro. Las respectivas correas para los Joy-Con, para aquellos que, bueno, suelen soltarlos o lanzarlos por accidente. Neta, usen las correas. Lo que viene envuelto en burbujas y luego en un papel acolchonado es lo que falta por ver, el nuevo dock. Un dock que, a mi parecer, se ve un poquito más elegante, mejor estilizado, pero la apariencia no lo es todo. La mejora consiste en que ahora tiene un puerto Ethernet que va a permitir conectarlo directamente a Internet, eliminando la necesidad de conectarlo vía Wi-Fi. Si bien sabemos que la experiencia Wi-Fi en Nintendo Switch deja mucho que desear, yo espero que al conectarlo en cable, le dé un poquito de estabilidad. Ahí está para que lo vea mejor, puerto Ethernet, puerto USB y puerto para carga, tipo C. No sé si se alcanza a leer las letras donde va cada puerto. Digo, nunca sobran instrucciones de más. Y ya, no tenemos nada más en la caja. ¿Qué les parece si vemos ahora la Nintendo Switch en el dock? Entra exactamente igual. Por cierto, este dock también es compatible con la Switch original y se puede adquirir aparte. Y así queda. Hasta aquí con el unboxing de la Nintendo Switch OLED, mis amigos. Espero les haya gustado. En otros videos más cortos o incluso en historias, voy a compartirles la experiencia y cómo se ve esta Switch ya encendida. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Besos en el Chocotorro. Bye.